¿Cómo le va? ¿Cómo lo había apagado? Yo, la verdad. No, es que siempre tiene frío este muchacho. Yo lo apagué hoy a pedido de Johnny. No, yo siempre tengo calor. Al revés. No, Ariel. Ah, Ariel, sí, sí, está hermosa. Estamos en el momento de las alergias feroces. ¿Sí? Sí. Por la primavera. Salís a la calle y estornudás, porque hay un montón de polen. No, tú sos alergia permanente, ¿no? Yo. No, a Luca le decían. No, no tengo alergia. No sufro alergia. No. Vos no sufrís nada. No, no. Sí, Racing sufro. Sufre ser hincha de Racing. No, no, sufro ser hincha de Racing. El hombre que no sufre. Estoy sufriendo este momento de Racing. Che, no me decís nada. Felicitaciones. No pasa aquella puntera. Juega hasta anoche. ¿Sabés cuántos puntos te vas a sacar? Pero nada me importa. A mí la copita. A mí no, a Boca lo sumo. Entiendo que este superclásico encima tuvo gusto a una tremenda derrota, porque imaginate la situación interna de Boca. Esto es como que una bomba neutrónica. Me enteré que tenía algunos problemas, pero no, la verdad que no sé. Yo soy contento por River. Yo no me pongo contento. Yo veo la tabla y lo veo. A Vélez primero con 30. ¿Lo estás mirando aquí? No, ¿cómo? Estoy mirando lo que hay que mirar. Lo que importa era el partido. Vélez 30 y está. River está a 6 y Boca está a 9. Y ahora Vélez juega con estudiantes y le gana el pincha. Te da una pregunta. Esperá que miro para abajo. A ver. Hola, Johnny. Oh, qué grandada. Se agrandó Chacarín. ¿Vos sabés que el 5 a 0 que les dimos a Vélez le sirvió como para empezar a... ¿5 a 0 que les dimos? Cuando nos dejamos perder. ¿A vos qué te pone más contenta? Que pierda tu... Bueno, ¿quién es tu clásico rival? Ferro. No, no, no. Pará, pará, pará. No, empecemos. No, empecemos. ¿Qué sé yo? Ganarle a San Lorenzo como el otro día me gustó. O sea, te pone más contenta que le vaya mal a tu clásico rival, que en este caso era San Lorenzo. No, a mí me pone contenta ganar. No, no, ¿sabés un poco? A mí también. A mí no me pone contento que le vaya mal a Boca. Ganar. Dale, Johnny. ¿Está bien, boludo? Dale, sí. Hay como un mito que se creó. Te estuviste regodeando con los goles de Mojo. Sí, no está Mojo. No, Mojo le pidió que ponga los relatos. Mojo me pidió. ¿A vos qué te pone más contento? ¿Que le vaya bien a River o que le vaya mal a Boca? No, bien a River. Obvio. Siempre tiene que ser así. Hay un mito que se creó, horrible, de que el hincha de Boca disfruta que le vaya... Nada que ver. Bueno, los partidos de Boca que es algo que meten un gol sobre la hora, te lo meten con la espalda, con la nuca. Pero hizo un gol, Mojo. Está anulado. No, no, no. Estás haciendo la gran gallardo. Sí, que hizo un gol. Se lo anularon al final del partido casi. Entonces no fue gol. ¿Fue con la mano o no? No, se lo anularon al final del partido. Qué grande, ¿eh? ¿Qué fue con la espalda? Y yo no lo estaba viendo. Me enteré en el supermercado. Porque estaba saliendo del supermercado y estaban dos chicos del supermercado así como locos. Le digo, ¿qué está pasando en el partido? Y me contaron todo. Así que ahí me enteré. Vos, Lucas, ¿dónde estabas viendo lo del partido? Estaba en Narnia, haciendo una sábado. ¿Narnia? O sea, ¿a qué hora fue el partido? No, a la hora de tu programa. Estabas haciendo... No, ayer a la tarde estabas haciendo el programa. No, no es mentira. Fue el sábado. Fue el sábado. Fue las cuatro de la tarde. Estaba terminando como una sábado. O sea, Juan, se para el país. Pero pará, tu novia, que es futbolera, ¿no? No lo veo. Más allá de que es hincha de Banfield. No lo veo tampoco. No lo veo tampoco. No lo veo. Muchos hacen lo de Cristina, que cuando juega ha sido un partido muy importante. Aprovechás para hacer cosas. Van a ser embarcadas. Sí, sí, claro. No, bueno, igual hoy estoy concentrada porque esta noche jugamos con Estudiantes, que es un gran equipo. Jugamos, dice. Gran equipo. Nosotros inclusive. Va de cuatro. Va de seis. No está tan bien Estudiantes, pero ganó el último partido. Mucho respeto. Perdón, se metió. Es de Lomas, Anita. Mirá, acá. Que Andreani, nuestro jefe. Sobre el taladro. Es socia, pregunta. Pero sé que ha ido a ver el partido, va seguido. Se movió del escritorio porque escuchó. Perdón, yo no, vos que sos vocal de Banfield, porque dice Sol. Ahora hay elecciones 5 de octubre y... Ah, va en la lista. El gerente de Radio Río de Abia va... Ah, bueno. Está bien, el tipo... Mejor ni pregunto. Quiere hacer un mejor club, ¿no? No, está bien, se involucra. Se está retirando Espinosa, actualmente presidente de Banfield, con algunos problemitas. Que, viste, abajo en la platea podés saltar en la cancha, meterte, eso es lindo. Sí, muy bien está la cancha de Banfield. Es que hay como un sueño del pibe de ser parte de la dirección del club de tus amores. Bueno, yo voy a ser presidente de River, ya lo dije muchas veces. Creo que lo he hablado con vos. Mirá el día que... Esperando que me llame Estefano. Andriani y vos se saluden de palco a palco. Sí, claro. Presidente, presidente. Presidente, presidente. Presidente, ¿te acuerdas? Todavía Estefano Di Carlo no me descubrió, pero cuando me descubra... No me agarre y... Sí. Es el candidato, ¿no? A ver, ¿cuál sería tu lema? ¿Tu lema para la campaña de Johnny Viale y presidente de River? No, no sé, lo tengo que pensar. Es tu momento, adelantarlo. No, no sé, lo tengo que pensar. Pero Estefano tiene que venir y decirme, vamos juntos en fórmula. Di Carlo Viale, la rompemos todas. ¿No es Viale Di Carlo o no? No, no, Di Carlo Viale. Repetemos los rangos, como dijo de Paul. Primero, Estefano va a cuatro años y después voy yo. ¿Y cuál es el lema de Andriani para ser director de Banfield? Hay que recuperar el club. Hay que recuperar el club. Después de dos años de Spinoza, hay que recuperar el club. Sí. Está bueno, eso nunca se... Es innovador, es innovador. Rescatar el club, dirías. El club de los socios, ¿no? Bueno, con el tema de la sociedad de San Juan y Deportiva. Pero si viene un capitalista y pone un manguito y trae refuerzos, ¿no? Y vos, Johnny, para River. El millonario avanza. La pelota. Algo así. La garra. Lindo, ¿eh? Habría que buscar. Y bueno, garpó por ahí, ¿no? Ojo, igual que el futbolero en general es de otro palo, ¿eh? Quiero decir... No, no, no lo bancan. Promesa de campaña, ¿qué vas a hacer? Más allá del eslogan. Yo los hago campeón a River del Mundo. ¿Querés que decir que vas a terminar con la casta del club? No, no, no. No queda nadie. Conmigo, no, eso no, no, no. ¿Que echar el estadio? Conmigo, no, eso no es... Conmigo River es campeón del mundo. ¿Andrani? ¿Qué? Promesa, promesa de campaña. Campeón de la Libertadores. ¿Campeón de la Libertadores? Si no participan en la Libertadores. Bueno, bueno, conmigo River es campeón del mundo. ¿Vos estarías dispuesto a dejar todo por River? Todo, ¿eh? Si me sigue pagando el sueldo de la radio, sí. No, no, no podés. No podés. Tenés que dejar todo. ¿Por qué dejar todo? No, no se falta. Porque supone que si sos responsable de un director de un club... Es muy fundamentalista tu planteo. Brito es el presidente de River y es el presidente del Banco Macro. ¿Cuál es el problema? Es fundamentalista el planteo de esa... Tiene 200 palos verdes en el banco. Bueno, parece que tiene un poco más de patrimonio que eso. Pará, pero el tipo sigue laburando. No dejó todo. Deja de propina 100 dólares, Brito. No, no. Además, esto es por amor al club que lo hace. No es un... A ver, no quieren la Sociedad Anónima Deportiva. Los hitos ya no quieren eso. Conseguimos un canje con jumbo o algo y sí, pero si no, no. Bueno, no sé. Me gustaría. ¿Me autorizás a venir? Somos un semillero aparte acá en Rivadavia, ¿viste? Así que lo de sí se ocurre. ¿Cuándo hay elecciones en River? El año que viene. ¿Ya es el año que viene? ¿Sí? Fin de año. Igual me encantó que ya tenía el millonario avanza. Qué buena, ¿eh? Ah, te gustó, ¿eh? Salió el eslogan así. No, me parece... Pero no pegan el fútbol. Quiero que sepan... No, no, no. Hay que contar. Yo que voy a la cancha hace 30 años y en los últimos tiempos lo he visto, 75% de la gente que va a la cancha vota... Es anti-Millay y anti-Market. Es kirchnerista en general. Peronista, kirchnerista. Como consultor del próximo... Levanta la bandera de Perón, toda esa porquería. No, Dani, por favor. ¿Qué es la verdad? Pará, pará. Como consultor del próximo presidente de River, ¿qué lema le aconsejas? No, no. Bien, bien lavado, bien lavadito, bien lavadito. No politizado. No politizado. No politizado porque... Voy a encargar una encuesta. A ver, tiene que... Por ejemplo, el know-how del dirigente de fútbol. A la consultora, ¿cómo crees que te dé? Con campaña, ¿no? Tenés que decirle a la gente lo que quiere escuchar. Pará, pará, pará. ¿Cómo es, Lucas? Tenés que llamar a la consultora, ¿cómo crees que te dé? ¿Cómo crees que te dé? Lo consultás, quiero que me dé 70, 30, ponés sobre la mesa y te da... La imagen de Vial es 94%. ¡Imbatible! Encuestas. Ahí armás. Escuchame, ¿a qué jugadores vas a traer? Yo traigo a... A ver... Pará, tenés que decir primero... A Cristiano Ronaldo. Primero tenés que decir que el club de los socios y que no querés sociedades anónimas deportivas. Ahí tenés un votito ganado. No, pero no se puede inventar porque después, viste, no traes a nadie y te facturan. Y ojo con las promesas como la que hiciste de ser campeón del mundo. No, River tiene que traer una figura cada año, pero de renombre, como hace el Real Madrid. El tema es que Gallardo siga, ¿no? No sé si... Yo no lo conozco, Gallardo. No sé si va a querer seguir conmigo de presidente. Yo supongo que sí. Yo estoy para que siga, ¿eh? Para mí tenés que incentivar la producción de cracks. Claro. Bueno, tenemos más tanto bono. Por más más tanto bono... River tiene un gran semillero, ¿eh? Tengo que armar, porque si no, no... Tengo que armar bien la propuesta de la campaña. Claro, claro, hay que armarlo. ¿Me podés ayudar un poquito? No, no. Yo qué sé que podés meter en un club. Tengo un dato para contar. Si tiene que parecer un poco peronista, podría decir, Biale con B de victoria para River. No, no, no. No tenés que revelarte nada, porque también tenés gorilas, ¿no? Los clubes. Biale vale. Biale vale, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Estamos construyendo futuro, Lucas. Vos estás buscando cosas... No, estoy averiguando en qué... Miren la pavada que estoy. ¿En qué viajo grabóis? Ah, viste lo que grabó tu amigo. Sí. ¿Por qué? Porque me están contando recién... ¿Vieron Gustavo Vera? Otro hombre muy cercano al papá. El de la Alameda. El de la Alameda. Volvió la semana pasada de Madrid a Ezeiza en Business. Todo vestido de Hugo II me están contando. Gustavo Vera. Gustavo Vera, no grabóis. Lo anoto. Entonces, lo que estoy preguntando es si Gustavo Vera, que es cercano al Papa y probablemente haya ido a tener algo a Roma, viene en Business, seguramente la gente que paga el viaje por ahí te invita en Business. No creo que sea tan tonto grabóis de haber viajado en Primera. Yo tampoco, yo tampoco, pero acá hay un... Porque va en contra de su discursito. Bueno, Gustavo Vera tampoco es un hombre que se dedica a combatir el capital. Pero Vera no lo conoce. Nadie lo conoce. Tiene razón. Bueno, seguramente van a aparecer pasajeros que viajaron con él. Si lo habrán visto. Es raro que no haya circulado ningún video todavía de ningún pasajero haciéndole alguna mala declaración a Grabois en el avión. Eso me hace pensar. El tema es cómo se saca él, ¿no? Se pone mal. Sí, te retruca. Chorro, no sé quién le robé. ¿A quién le robé? Claro, claro. Bueno, no tengo la lista acá. Cuando, a ver, ¿cómo está el tema del FISU? Los millones y millones del FISU que no... Está en la justicia eso. Sí. Que aparte no se rindieron cuentas como correspondían, ¿verdad? Puede también el procesador a Grabois. Eso por un lado. Pero por otro lado, no sé si vieron el tuit que él posteó. Sí, largo, ¿no? Largo. Sí, mucho texto. Le gusta, le gusta. El larguero. Lo que pasa es que... Y no nos van a callar, una cosa así. Los fascistas de siempre tuvieron la misma estrategia. Pero lee al final. Al final. Es lo que pienso. No sé si garpa, pero soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha. Eso aguantes. Yo creo que ese... Perdón si ofendí a alguien injustamente. Es porque, en el fondo, esta gente cree que todavía hay espacio de impunidad para que ellos salgan a insultar. Y no se da cuenta que la gente no tolera el latrocinio de Estado. No lo tolera más. Y que si hubieran hecho tanto por los pobres, por lo pronto, al menos se habría reducido un poquitito la pobreza. Porque estuvieron cuatro años en el gobierno. Estuvieron 20, ¿no? Exacto. Y sacando los cuatro de Macri, 16 más. Claro. Con lo cual, creo que él no termina de asimilar que perdieron las elecciones, que las perdieron feo, y que hoy los números están peor en el peronismo. Y que esos modos no van a conquistar a nadie más. Dice, así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa. Gasear, garrotear, linchar. Creen que porque tienen plata o poder, pueden agregar a los demás, insultarlos, lastimarlos. Pero la gente que lo cruzó, le dijo algo cuando él se envalentonó y empezó a gritarles, no eran ni Patricia Bullrich, ni Waldo Wall, ni Echevere. Pero si la gente frenara un segundo, porque es lo que decías vos recién, frenara un segundo y viera que después de dos décadas ganadas, con la gente espectacular, le sacás un poco los subsidios y los comedores, y no tienen para comer, y no tienen para viajar, y no tienen para vivir, entonces ahí queda el relato al descubierto. Lo que pasa es que ellos se resisten a hacer el análisis, porque el análisis los deja en evidencia, y porque el análisis explica por qué les ganó mi ley. Entonces, para impedir, para evitar el análisis, trata de salir con la prepoteada, ¿no? Que le reditúa un montón, pero tiene un límite, porque el límite es que no puede caminar por la calle. Pero además, mirá lo que dijo, los fascistas agreden a uno entre muchos para atemorizar, los gorilas son iguales. ¿No es muy viejo esto? ¿Hablar de fascistas, de gorilas? ¿Cuál es el problema? No atrasa 70 años. Pero a ver, ¿cuál es el problema de despreciar un tipo como Grabois y ser gorila? Mucha honra, yo me considero gorila, porque no lo puedo ver a los peronistas. El problema es que esta gente habla como hace 70 años. Es un lenguaje del siglo XX. Johnny, las ideas de ellos son de hace 70 años. Fijate lo que hace Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y tenés una runfla de alcahuete que lo aplaude. Además tenés un tema ahí que más allá del lenguaje vetusto y desactualizado y las ideas viejas, la gente asocia a Grabois con un tipo que posiblemente es achoreado con los fondos de la gente, que son los que manejaba él, que corta la calle, que ocupa tierra, si lo ve bajando un avión que viene de Italia, y dice, che, loco, ¿de cómo la paga? ¿Qué hace? Y está bien que se enoje, yo los entiendo. Después por ahí el scratch no es la mejor manera, pero entiendo que la gente se enoje. Fue una interna y sacó el 5% y le dio su carpeta con las ideas a masa. Bruno mostró en TN que en Chaco, Grabois, terminó 15 de 165 viviendas con el FISU. Y de las 150 viviendas, las restantes, estaban sin techo, sin puertas, sin ventanas, sin conexión de gas, sin luz, sin baño, sin obras de cloacas, sin pavimento, sin desagüe pluvial, sin nada. O sea, era una pila de ladrillos que Capitanichi y Grabois con el FISU le entregaban a la gente. ¿Cuántos votos sacó Juan Grabois en la interna? Cinco y pico. En la interna, no en la general. Y pará, y tuvo que llamar a votar a masa. Tuvo que llamar a votar a masa, que dijo que era algo que nunca iba a hacer. Y le dio su carpeta con las ideas. Y también llamó a votar por Alberto Fernández. Claro. Y bueno. Así estamos. Después entran en Rivadavia, en Instagram, que hay una encuesta que acabamos de lanzar. No fue idea mía, pero me parece una gran idea. Está laburando el señor que es. ¿Usted acompaña la idea que yo natancia titular de River? Ah, me lanzo. Ah, me lanzaste como un candidato. No. Ni voto, no. A ver, ¿dónde puedo votar? Recién arranca, recién arranca. Recién arranca. Sí o no. 100 a 0 voy perdiendo, me parece. No, no, yo voto. ¿Vos doni quieres ser presidente de River? ¿Lo votarías? ¿Dónde está la encuesta? ¿Quién te quiere destacar? Sabiola. Sabiola, una foto. ¿Y de dónde sacaste esa foto? Ah, está en Instagram esa foto. Esa foto es con Sabiola en Madrid. No, yo puse no. Pero no me están ayudando, chicos. Que es una historia, ¿no? No, no, porque te queremos sacar en Rivadavia, Johnny. Chicos, no, si votan que no, ¿dónde está la encuesta? Al final de las historias. Ah. Hay 72 antes, pero tranqui. ¿Enrivadavia.com.ar? No, en Instagram. Ah, en Instagram. Ahí puse que sí. Pará, pará. Y quiero impuesto. Rivadavia, pará. Que tengo que buscar. Busquen Rivadavia 630 en Instagram. Rivadavia 630. Van a las historias. Ah, tengo que ir a las historias. Perfecto. Tac, tac. Uy, la cantidad de historias acá. Están a full. ¿Cómo están, eh? Pac, pac, pac. Pero mirálas todas. Están buenas. Son todas buenas las historias. Acá llegué. Voy a dar un sí. No hay nada nueva normalidad. Che, estoy perdiendo, eh. Estoy perdiendo. ¿Tenés un voto? 55-45. La gente no quiere que sea candidato. Y no, no viene. Porque quieren preservar. No, pero puedo hacer las dos cosas. Gracias, por favor. Che, la foto que me pusiste, estoy mal acá. Tenías 14 años, pero no importa. No. Está buena. No importa. En 24 horas se va. La foto hace que la gente vota que no. No, no busquemos algo mejor. Claro, porque creen que vas con la fórmula con Saviola. Espera, voy a actualizar a ver si recuperé un poco. Con Margarita, con esa foto. A ver. Es verdad. ¿Lo di vuelta? No les amarí. Lo di vuelta. Vamos. 61-39. Vamos, carajo. Lo di vuelta. Pensé que el primero es por mí. A mí son los kirchos que quieren que vayas arriba y te vayas de acá para que no cantes las verdades que cantás. Espera, a ver. ¿Qué pusiste, sí o no? ¿Qué votaste? Nosotros necesitamos... ¿Lo querés limpiar de la radio? ¿Sale como votó cada uno? ¿No? No. ¿Sale? Sí. Sí, claro que sale. Vos no lo podés ver, pero la radio puede. Ah, el administrador. No, yo no puedo verlo. Decinos, decinos Johnny. Mucho kirchos ahí. Anderani. ¿Quién votó cada uno? Sí, 66-34 voy ganando. Bien. Lo estoy dando vuelta, ¿eh? ¿Qué pasa? Tenés que quedar... Dos de cada tres. Tenés que darle a la radio. Tenés que seguir en TN, porque tenés que cantar las verdades. Son kirchneristas los votan a favor. Me voy a River, ¿eh? Me parece que me voy a River. 66% me está dando. Muy bien. Muy bien. Era mejor que Milley, hoy. Bueno. Chicos, este fue mi último pase, ¿eh? Me lanzo para River. Lanzini. Manu Lanzini. Qué divertido. Chau, Cris. Mirá, hemos creado un monstruo. Vamos, carajo. Con el pauta.